Música Vamos a tratar su caso como si fuera un ser humano. Estaba todo hecho fábrica, a medida específicamente para ella. Música Música Ay, 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 ay. Ya está Gloria, cariño. Ya está, ya está. Ay, 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 ay. Qué mala soy, por ejemplo. Ya dos veces y no. Mieee. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he apuntado. Me voy a dormir. Música 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 Esta perra es una muy grande. ¿Quieres estar a trapo? Sí, mira, lo tengo aquí. ¿Quieres estar a trapo? Vale. Te veo muy mal. Sí. Está muy mal. Esta sería la prótesis de la tróclea, que es donde va la rótula. Y esta es la base, que es la que va atornillada al hueso. Y por esos agujeritos se mete el hueso y se queda dentro del hueso luego eso. Entonces eso luego va bloqueado ahí por presión y se queda eso. Fantástico, ¿sabes? Esto va todo hecho fabricado. A medida específicamente para ella. Sí, sí. No. 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 ¿Se acaso? ¿Se acaso? ¿Se acaso? ¿Se acaso? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Halei. ¿Por qué no voy a ir? Ha quedado muy bien. Yo creo que el tamaño era este, el perfecto, ¿eh? Sí. Sí, a mí me parece. El tamaño es el perfecto, ¿eh? Es su tamaño, ¿eh? Ya habéis visto, cuatro horas de cirugía, un equipo magnífico. Antonio ha hecho, como siempre, un trabajo excelente y vamos a ver qué tal sale. Dedos cruzados, porque si esto va bien, esa perrita saldrá corriendo del hospital. De verdad. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a los que nos queréis. Gracias a los que nos odiáis. No sé por qué nos odiáis. ¿Por qué nos odiáis? ¿Porque hacemos las cosas de modo diferente? ¿Porque hacemos a lo mejor las cosas que os gustaría hacer y no podéis? En fin. Una operación magnífica, una prótesis de tróclea diseñada en titanio y seguimos por el buen camino. Muchísimas gracias por todo y, por favor, no os olvidéis. Gloria continúa hospitalizada. Si podéis donar, ayudarnos a cubrir su tratamiento, su rehabilitación y todo lo que viene por delante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.